Hola gente de Youtube, los saluda su amigo RayGriffinXD. En este vídeo les mostraré como Clash Royale me estafó. Como podemos ver aquí, tengo activado el potenciador de cofre de coronas, que se supone que te multiplica las cartas que te salgan por 2. Entonces lo que hice fue empezar a jugar como loco para juntar las coronas para el cofre. Bueno aquí yo estaba abriendo un cofre de coronas, cuando me di cuenta que me iba a salir. Una legendaria, empecé a grabar, porque tenía activado el potenciador y dije caracoles, ¿me van a dar dos legendarias? Déjame tu comentario si también te ha pasado esto. Ahí fue cuando dije, ¿pero qué coño? ¿Por qué? Nada más me dio una carta, entonces no es cierto que te multiplica las cartas por 2. Si te gustó el vídeo regálame un like, si no estás suscrito suscríbete. No lo sé Rick, parece falso. Chao. Chao.